El parque de proveedores de Renault piensa ya en su ampliación. De hecho, Snob, una de las auxiliares instaladas aquí, podría acometer una mejora de sus naves el próximo mes de enero. Si las previsiones se cumplen, se ampliaría la superficie industrial y el número de trabajadores que desempeña su trabajo en esta superficie. En la actualidad, casi 300. Muy buenas tardes. Las buenas sensaciones que les vamos a contar tras visitar el parque de proveedores son muy similares a las que se traen las administraciones tras su participación en Itur. Diputación y Ayuntamiento hacen un balance más que positivo de su paso por la Feria de Turismo de Interior que hasta ayer acogió el ferial de Valladolid. Se han vendido de forma excelente las bondades de la capital y la provincia y se espera a medio plazo recoger los frutos. El sábado comenzará en Aguilar de Campo la 28ª edición de su Festival de Cine. Hasta el 7 de diciembre se proyectarán 29 cortometrajes en las diferentes secciones a concurso. El Águila de Oro es este año para la directora Gracia Queregeta. FEDISPA pide ayuda a las administraciones para contratar personal. Es una de sus reivindicaciones en el marco de la Semana de la Discapacidad. En Palencia se contabilizan unas 15.000 personas con capacidades diversas y 30 entidades que luchan por mejorar su calidad de vida. En el capítulo deportivo no fue mala jornada para los equipos palentinos, por lo menos para los primeros espadas. Ganó baloncesto, ganaron los dos de tercera y ganó por segunda vez en la temporada lejos de casa el Deportivo Palencia. De nuevo en Burgos. 1-2. Rodrigo. Digo Rodrigo. Fue el protagonista del choque. Marcó los dos tantos de los morados. Gracias a su velocidad. Ahora que la Junta ha anunciado la construcción de un parque de proveedores en Valladolid, las miradas se fijan en el de Palencia. Sus instalaciones funcionan desde hace 20 meses junto a la factoría de Renault de Villamuriel de Cerrato y han cumplido todas las expectativas. Las tres empresas auxiliares dan trabajo a casi 300 personas. En esta superficie de 200.000 metros cuadrados aledaña a la fábrica se levantó hace ya 20 meses el parque de proveedores de Renault Palencia. Ha habido una creación de empleo muy importante para la provincia. Ahora sí, nos preocupan otras cuestiones. También no solamente el hecho de que se cree empleo, sino empleo de calidad. El objetivo mejorar la logística y reducir costes en la planta de Villamuriel de Cerrato favoreciendo la instalación de auxiliares que suministran piezas para la fabricación de sus vehículos. Con la primera fase concluida y trabajando a pleno rendimiento en las dos naves construidas de 10.000 metros cada una de ellas, se han instalado de momento tres empresas que dan empleo a casi 300 trabajadores. Se trata de Snop Estampación, una multinacional francesa dedicada a la elaboración de componentes de Renault Tech que se encarga tan solo de modificar vehículos ya terminados y de Acciona, que sirve de almacén. 13 millones de euros se invirtieron en su puesta en marcha y ya se piensa, aunque no hay fechas en su ampliación. Tan solo se ha ocupado una cuarta parte del espacio disponible. Y una de esas tres empresas, Snop, podría ampliar sus instalaciones en enero. Confiamos en ello de que se vaya a hacer, porque es necesario. Y vemos que sí que hay una atracción en ese sentido y la necesidad existe. La factoría de Renault trabaja a cuatro turnos y la más que posible adjudicación de nuevos modelos en el futuro hacen de este parque una pieza clave para la firma del rombo en Palencia. La marca Palencia Turismo, que integran Diputación y Ayuntamiento de la Capital, regresa de Intur, la feria de turismo de interior, con los deberes hechos. Hablan de una experiencia positiva que ha servido para vender Palencia desde muchos puntos de vista. Muy positiva, así valoran Diputación y Ayuntamiento su presencia en Intur. Valencia Turismo apuesta por ser referente como un destino vinculado al deporte y a la naturaleza, destacando la amplia y variada oferta cultural de nuestra provincia, con importantes eventos unidos al patrimonio histórico-artístico. Queremos sacar partido a las posibilidades que nuestro importantísimo patrimonio natural tiene en Palencia. La marca Palencia Turismo ha conseguido de nuevo aunar las propuestas de las instituciones, pero también de ayuntamientos, empresarios, asociaciones y otros colectivos. Diputación apuesta y gana con Palencia como destino turístico vinculado al deporte y a la naturaleza. Y en el Ayuntamiento de la Capital venden la ciudad con la campaña Tan cerca que te sorprenderá. Una ciudad con bondades que ya se conocen y con proyectos. En muy próximos días daremos un nuevo paso al respecto con la apertura de un servicio de car sharing, de alquiler de vehículos eléctricos en este caso, en la estación de la alta velocidad de nuestra ciudad para facilitar la movilidad de nuestros visitantes. Los datos de la feria vuelven a ser positivos. 18.000 visitantes profesionales y más de 44.000 viajeros en busca de destino. Los resultados se verán a medio plazo. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que exige medidas para recuperar el carácter universal del sistema de salud, ha denunciado varias situaciones que afectan directamente a Palencia. Exigen mejoras que repercutan en las zonas rurales y se centran de forma especial en las zonas de montaña. En concreto, se han dirigido a la Junta para que establezca un convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el de Castilla y León, a fin de que la población de la comarca de Aguilar de Campó pueda, de una vez por todas, utilizar el Hospital Comarcal de Reynosa. Y vamos con más reivindicaciones. CESIF ha denunciado las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores y usuarios de la residencia de personas mayores Puente de Hierro de la capital. Los problemas, según este sindicato, comenzaron al externalizar el servicio de mantenimiento que se contrató con una empresa de Valladolid. Esto ha provocado que en periodo estival algún día la calefacción haya estado encendida sin poder apagarse directamente desde el centro. Además, ahora que ha llegado el frío, la calefacción se apaga varias horas al día. Esto conlleva a que hayan llegado a soportar temperaturas de 36 grados en verano y 16 en invierno. Por eso, piden a la Junta que solucione los problemas de calefacción de este centro. Ya se cuentan los días para que Aguilar de Campó se vuelva a vestir de cine. De cine corto, además. La 28ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes se celebrará entre los días 3 y 7 de diciembre. Calienta motores. De momento ya conocemos que la directora madrileña, Gracia Queregeta, recibirá el Águila de Oro, el máximo reconocimiento de esta cita cinematográfica. 28 años cumple este festival que pone en el mapa cinematográfico mundial a Palencia y especialmente a Aguilar de Campó. En esta edición, 29 cortos optan a premio en diferentes secciones, como el Certamen Quercus, centrado en trabajos realizados aquí, en Castilla y León. El FICA llega este año a su 28ª edición con voluntad continuista. Vamos a poder ver los mejores cortos que se están realizando, teniendo en cuenta que se nos han quedado fuera bastantes trabajos interesantes. En esta edición, 6 cortometrajes compiten en la sección internacional, 12 en la Oficial Nacional, 6 en la Nacional Panorama y 5 en la Quercus de Cortos Made in Castilla y León. Mantenemos el pago por selección, que es una de las señas de identidad del festival, democratizar el premio. La Águila de Oro de este año, Gracia Grejeta, ha sido asidua del festival, tiene una dilatada trayectoria dentro del corto y también en el largo. El festival sigue colaborando en la preselección de cara a los Goya y aunque cuenta con un jurado de excepción, los vecinos de la comarca seguirán jugando un importante papel en el desarrollo de la muestra y la concesión de sus reconocimientos. En una segunda etapa de la selección, pues hemos implicado, si cabe, a todos. Mantenemos los cursos de formación. Hoy mismo están viendo más de 300 jóvenes de las localidades de la Montaña de Palentina, los cortos, para dar el premio al jurado joven. Hasta el 7 de diciembre, cuando se clausura el FICA, habrá además diversas actividades complementarias, como exposiciones o talleres infantiles. FEDISPA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Palencia, se preparan para, en el marco de la Semana de la Discapacidad, lanzar sus reivindicaciones. De momento, han solicitado ayuda a las administraciones para poder contratar a personal. Llevarán a cabo una jornada informativa el viernes y el sábado, el día central. Leerán un manifiesto en la Plaza Mayor de la capital. Imagen de unidad. FEDISPA, la Federación de Asociaciones de Ayuda a Personas con Discapacidad, se rodea de colectivos e instituciones para hacer una llamada de atención. El colectivo de personas a los que representan necesita más apoyo. Pues tiene que haber un mínimo de que hacer profesional para llevar adelante la tarea y el apoyo, la intermediación, la interlocución de lo que nos proponemos día a día. Y en ese sentido, yo espero contar con el apoyo tanto de la Junta, como fundamentalmente de Ayuntamiento y Diputación. En España, 3,8 millones de personas cuentan con alguna discapacidad. A nosotros nos gusta hablar a veces mejor de personas con capacidades diversas. Ya hay más de 7.000 asociaciones. En Palencia, más de 15.000 personas tendrían capacidades también diversas y alrededor de 30 entidades trabajan específicamente en el mundo de la discapacidad. Reformar la ley electoral para permitir a estas personas que puedan votar o revisar la ley de promoción de la autonomía son otras de sus reivindicaciones. Las lanzarán aprovechando la Semana de la Discapacidad. En este marco, se celebrará el viernes una jornada de intercambio de experiencias. El sábado a las 11 y media se leerá un manifiesto reivindicativo en la Plaza Mayor. La Diputación ha convocado la segunda edición del concurso para jóvenes cocineros Alimentos de Palencia. 26 han sido los aspirantes, 18 los seleccionados, que tratarán de hacerse con el triunfo, con el primer premio de un concurso con el que la institución provincial quiere, además, promover, promocionar los alimentos de Palencia. Ante el éxito de la primera convocatoria, la Diputación ha decidido, una vez más, apostar por un concurso de cocina para promocionar los alimentos de Palencia y descubrir así nuevos talentos culinarios. La gastronomía es un elemento imprescindible para cualquiera que se quiera convertir en un destino turístico consolidado. El concurso va dirigido a jóvenes nacidos hasta el 31 de diciembre del 86, que estudien o hayan estudiado en escuelas de cocina de todo el país. El miércoles comenzará un certamen al que se han presentado 26 aspirantes, de los que han sido seleccionados 18, que deberán elaborar tres platos, un primero, un segundo y un postre, a partir de 27 productos palentinos, nueve más que en la edición anterior. Yo quiero dar las gracias, en primer lugar, a los productores de alimentos de Palencia para que este evento sea posible, porque este concurso y esta creatividad la tienen que demostrar con los mejores alimentos que existen, que son los de nuestra marca de calidad. Los tres ganadores se batirán en la final el 1 de diciembre en el CTC. El vencedor se llevará 700 euros, trofeo y diploma, y su escuela de formación un lote de alimentos de Palencia valorado en 500 euros. A continuación, los deportes con Alberto Moreno. Alberto Moreno, ¿qué nos cuentas del fin de semana deportivo? Pues que no fue mal. Buenas tardes. Antes de nada, en línea general no fue mal, hubo evidentemente alguna asombra, pero sobre todo muchas luces. Para empezar, la victoria de Quesos Terrato Palencia, contundente en la jornada del pasado viernes. Contundente victoria de un Quesos Terrato Palencia, que ya es colíder de la competición. Muy satisfecho sobre todo ese trabajo defensivo, que nos ha permitido luego ir más lanzados en ataque y ser capaces de encontrar muy buen ritmo para anotar y haber sido capaces de hacer 94 puntos. Bueno, muy satisfecho en líneas generales. 94-61 se impuso a Mareim Pays e Galego en un encuentro que apenas duró 5 minutos. Los de Sergio García dominaron de forma constante, con buenas sensaciones defensivas y buenos porcentajes. Destacó Yornal Zamora con 6 de 7 en triples y 22 de valoración. Buen partido también de Dani Rodríguez, con 17 puntos y 20 de valoración. Y de Mamadou Sam, con presencia en el juego, sumando 15 tantos. Yo creo que el partido no ha habido partido. Ellos han estado cómodos en todo momento. Son un gran equipo, ya lo sabemos. No vamos a descubrir a Palencia ahora. Joan Tomás, ya recuperado, debutó por fin esta temporada, después de más de 200 días sin disputar un partido oficial. Mañana juega el Quesos de Rato en Palma y el viernes habrá de nuevo Liga en el Marta Domín. Vamos ahora con fútbol con la segunda victoria lejos de casa del Deportivo Palencia. Curiosamente, de nuevo en Burgos. Importantísimo triunfo del Deportivo Palencia en Aranda ante un rival directo. Aunque siga en puestos de descenso, está ya empatado con dos equipos que ocupan posición de permanencia. Los morados fueron ayer valientes y atrevidos, pese a padecer un arbitraje muy casero. El partido, tras un buen disparo de Zapata, comenzó con polémica con el tanto local, tras haber levantado previamente el asistente del banderín. Tras este tanto, llegaron los peores momentos de los morados, que además perdieron a Héctor Sánchez por lesión en los isquios. Sin embargo, Depaula acertó con el nuevo dibujo táctico y con la entrada de Murillo se pasó al 4-3-3, pasando a dominar el encuentro y más cuando llegó el primer tanto de Rodri. Los últimos minutos de esta primera parte fueron lo mejor del Deportivo en esta temporada. La segunda fue un intercambio de golpes, más por parte local, con un Alejandro acertadísimo, pero también del Deportivo a la contra. En una de ellas llegó el 1-2 en otra brillante acción de Rodri. El colegiado en los minutos finales le echó sal al encuentro, expulsando por doble amarilla a Murillo y con roja directa a Pelayo, pero los morados supieron aguantar el chaparrón local en los instantes finales. No sé si alguien nos había dado por muertos, no lo sé, lo desconozco, pero yo sí tenía claro y tengo claro que, tal y como he visto entrenar al equipo, hacer la pretemporada en liga, con partidos de liga, tarde o temprano tenían que llegar los resultados. Y entiendo que ahora estamos en un buen momento, pero no tenemos que tener los pies en el suelo, mantener la calma y seguir trabajando de la misma manera. Pueden justificar que el campo está seco, que el campo está grande, que el campo está pequeño, que hace aire, que tal, pero no han jugado ni una pelota. Han sido todo pelotazos. Que justifiquen lo que quieran, que se han llevado tres puntos. A ver si algún día nosotros somos capaces de llevar los tres puntos haciendo ese fútbol. El domingo, nuevo rival de su liga, el caudal y oportunidad para salir por primera vez en la temporada de los puestos de descenso. Me da que el entrenador de la Arandina fue a otro campo. Yo no sé qué película vio del partido. Vamos con la tercera división y la primera regional. Danisa Cristo Atlético sigue asombrando y el triunfo de ayer tiene un mérito enorme, dado que también demostró saber ganar sufriendo y sin la brillantez de otros encuentros. Sus rivales comienzan a verlo como un grande y plantean sus partidos con propuestas defensivas. El Usama puso en problemas a los morados hasta el punto incluso de desperdiciar una pena máxima con empate. El único tanto palentino llegó por medio de Dani Burgos. Los palentinos se mantienen así en la segunda plaza, con 13 puntos sobre el quinto, que es el Zamora, el vigente campeón. Plásticos, Magonsa Villamoriel, con su triunfo ante la cebrereña, pasa a ocupar la sexta plaza cuando no hace mucho estaba en puestos de descenso. Lo cierto es que hay cuatro equipos que se han destacado y el resto está a un nivel muy parejo. Los terrateños se sobrepusieron a la adversidad en forma de bajas y lograron vencer a los abulenses gracias al tanto del reaparecido Rubio. Partido muy táctico y de contadas ocasiones. En primera regional el derbi fue para el Venta de Baños ante el Castilla-Palencia en Paniguindas, marcando los dos tantos Dani Ortega. Álvaro en el descuento le daba el triunfo al Palencia 1929 ante el Salas, mientras que Becerril y La Granja empataron sin goles en un duelo de gallos. Y acabamos con atletismo porque la mañana de hoy se ha presentado la 36ª edición de la San Silvestre Palentina que cierra el año deportivamente. Bueno, y también yo creo que con una sonrisa porque la verdad que ya es una prueba más lúdica y festiva que deportiva. Se espera batir el récord de ediciones anteriores y mientras tanto los patrocinadores han estado presentes en esta presentación con un vídeo, por cierto, bastante sosillo. Todo hay que decirlo. Si la San Silvestre fiesta, este vídeo me daba a la siesta. Valencia ha conseguido que su San Silvestre, con más de 6.000 participantes, con casi 6.500 participantes, pues aborde y llene las arterias de nuestra ciudad. Nuestra capacidad de configuración urbanística no nos permite que podamos seguir creciendo de una manera espectacular. Y nada más, a las 9 y media, la jornada. Por cierto, hoy con un amplio resumen de la Asamblea Extraordinaria del otro día. Será peleagudo, lo veremos. Hasta mañana. Hasta mañana, Alberto. Alberto, nosotros les dejamos con el parte meteorológico. Se espera mucho frío y cielos despejados. De cara a mañana, esta es la previsión meteorológica. El sol se convertirá en protagonista en la mitad norte de la provincia de Palencia, en las zonas de montaña, aunque las temperaturas sean frescas, sobre todo las mínimas, por debajo de cero. Sol también en las localidades de Aguilar de Campo o Alar del Rey. A medida que descendemos hacia el sur, a orillas del río Pisuerga, esas temperaturas se van suavizando. En la zona centro del territorio palentino, el mercurio oscilará entre los 11 de máxima y el grado positivo de mínima durante la madrugada. Presencia de algunas nubes en la capital, y también en el cerrato palentino, donde el panorama meteorológico será muy similar al registrado hoy. Estabilidad, con temperaturas frescas durante la noche, en la zona sur de la provincia, y al otro extremo de Palencia, 12 de máxima y 0 de mínima en Cebico o en Villarramiel. En la vega de Saldaña, el sol lucirá durante buena parte de la jornada, aunque las temperaturas seguirán siendo igual de frescas. Plastistoria cuenta con nuevas piezas. Son representaciones del Canal de Castilla y de la Calle Mayor de Palencia. La exposición ubicada en el Castillo de Fuentes de Valdepero dispone ya de una docena de escenas que, de forma didáctica, explica diferentes épocas de la historia de Palencia a base de plastilina. La diputación provincial pone a disposición de los visitantes dos embarcaciones en el Canal de Castilla para que conozcan todo lo que ofrece esta obra de la ingeniería hidráulica. Los viajes parten de los puertos ubicados en Villa Umbrales y Herrera de Pisuerga. Se recomienda reservar. El otoño es temporada de setas y la Diputación quiere promover la cultura micológica, apoyando iniciativas como el Busca Setas o las Jornadas Gastronómicas de las Setas de la Montaña Palentina. La institución impulsa además la truficultura como oportunidad de futuro para la provincia y apoya a las asociaciones micológicas que desarrollan actividades como charlas educativas o los lunes micológicos. Así terminamos, que pasen buena tarde.